Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, un nuevo platino que ya llevaba tiempo sin traer, aunque este ha sido muy muy fácil, ya sabéis que los juegos de Telltale casi todos, pues pasándote el juego te dan el platino y pero bueno, simplemente aunque sea para dar mi opinión sobre el juego y para recomendar o no recomendar, pues me viene bien este vídeo, aunque luego en el futuro también haré un vídeo hablando un poquito de los juegos que estoy jugando últimamente para que os recomiende jugarlos o bueno, que paséis de ellos o lo que sea, aunque sea dando mi opinión, ¿no? Entonces bueno, no sé que habrá de fondo, no sé si estará en la pantalla en negro, si se verá solo mi cara y después sacaré solo el platino porque el platino salta justo cuando están explicando todo lo que es el argumento o sea, todo spoilers, ¿vale? Entonces no quiero que veáis spoilers, entonces no sé lo que pondré ahí arriba, ¿vale? Entonces tranquilos, si veis mi cara solo enseguida os pongo como salta el platino o lo que sea pero es que no quiero que os comáis spoilers. Bueno, rapidito, rapidito quiero que sepáis que me ha encantado el juego, es de uno de los juegos de Telltale que más me han gustado, ¿vale? el de Juego de Tronos. Había leído que era un poco sin más, o sea que, bueno, no estaba mal pero tampoco estaba muy bien pero la verdad que desde que he empezado a jugar, desde el minuto uno me ha tenido enganchado hasta el minuto, vamos, hasta el último minuto es Juego de Tronos, vamos, en todos sentidos, ¿vale? En los sentidos de la tensión que hay entre casas, en el sentido de que hay más muertes que otra cosa en el sentido de, no sé, se siente Juego de Tronos y eso me gusta muchísimo, así que, nada, me ha gustado una experiencia muy buena menos mal que lo han regalado con el plus porque si no, pues por la crítica que había tenido seguramente no lo iba a jugar pero bueno, me ha encantado, los juegos de Telltale me están sorprendiendo muchísimo el siguiente que seguramente quiero jugar es el de Batman, aunque no sé si, también han dicho a la gente que es muy flojito el de Batman veremos a ver, es que a mí Batman me encanta, entonces espero que esté medianamente bien pero bueno, aquí tenéis el platino de 50 y, no sé, ya, 7, 8, 6, no sé ya ni cuántos platinos tengo porque es que ya no llevo la cuenta, la verdad pero bueno, otro platino que espero que os guste, darle un me gusta si os ha gustado y nos vemos la siguiente, ¡adiós!